No debí pensar jamás en lograr tu corazón Y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré Y con mis besos te aturdí Sin importarme que eras buena Mi ilusión fue de cristal Se rompió cuanto a partir Y nunca, nunca más te vi Qué amarga fue mi pena No te olvides de mí De tu grise Yo te dije al partir El día que... Y hoy que vivo enloquecido Porque no te olvides Ni te acuerdas de mí De tu grise No te olvides de mí No te olvides de mí